El Genio Lucas, el show. ¿Qué pasó, Omar? Señoras y señores, es viernes 19 de junio del año 2020. Y por primera vez, animó a Omar Fierros a estar conmigo en la cabina. Siempre viene y me deja sus grabaciones. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Pero hoy tiene un mensaje, así como Andrés Manuel López Obrador le habla al pueblo, él le habla a los radioescuchas de Alex, el Genio Lucas. Omar, te escucho. No, pues, aunque faltan dos días para el Día del Padre, yo tengo que ser bien honesto, que no me gusta, me da pena. Es increíble que me da pena estar al aire frente de un micrófono y aunque lo hago, lo hago grabando cuando nadie me ve, estoy solo, brinco, grito. Y hoy, a dos días, de parte mía y de Jesús, con este mensaje te queremos decir que te queremos mucho, pa' y pase lo que pase, siempre vas a ser alguien muy especial para nosotros. Y le agradezco mucho a Dios que me haya mandado un papá como tú. Gracias, hijo. Y eso es lo que grabó Omar y... ¿Qué pasó, hijo? Y esta reflexión o este mensaje fue gracias a Laura García que me la pasó y era para un tío de ella o un compadre. Pero cuando yo la grabé, me hizo pensar mucho, mucho, mucho en ti y me hizo pensar cómo otras personas se pueden relacionar con su papá cuando lo ven, cómo los años lo van cambiando. ¿Ya la escuchamos? De una vez. Vamos a escucharla. El otro día iba con mi padre. Él iba manejando y de repente puse atención a sus brazos. Sus brazos que ya no son los mismos que cuando él tenía 40. Ahora son más débiles, flácidos, frágiles y cansados. Pude ver que esos brazos que me cobijaron y abrazaron con fuerza cuando yo era niño, ahora perdieron su juventud. Mientras él manejaba, yo lo observé y a mi mente vinieron los recuerdos de aquel hombre fuerte, alegre y trabajador. Ahora su cuerpo está encorvando del duro trabajo que hizo para sacarnos adelante. Su pelo se pone gris y su cara llena de rugas. Y por un instante me sentí triste y pensé en silencio. Mi padre se me hizo viejo y ni cuenta me di. Volteé, lo miré, le tomé su brazo y le dije gracias papá por todo lo que hiciste por tu familia. Quiero que sepas que aprecio y valoro todo tu amor y te amo tanto. Mi padre no pudo hablar, se puso sentimental. Miré que de sus ojos cayeron lágrimas, pero lágrimas de alegría al escuchar lo que nunca había dicho. Padre, te amo. Poco a poco te me vas sin que pueda yo a cenar. El tiempo no perdona y se va igual que la aurora. Poco a poco te me vas y miro pasar el tiempo y por más que yo intento no he podido detenerlo. De niño yo le dije a Dios que quería ser grande pa' ser como tú. No sabía lo que pedí, aunque en verdad lo quería. De niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo pa' ser junto a ti. He cambiado de opinión, aunque ser como tú es un gran honor. Detente, no camines hacia donde corre el tiempo. Regálame mejor este momento y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá. Detente y juntos caminemos de regreso regálame en la frente un tierno beso y con mis ahorros el tiempo poderte comprar para ser por siempre el niño de papá. Te voy a platicar algo, Omar. Cuando era niño en Villacuapa había una rampa de bicicletas para que los niños fueran en sus bicicletas a dar vueltas y yo todas las tardes iba a esa rampa y corría. Corría alrededor de ella, me subía al puente, bajaba el puente corriendo. Me imaginaba que tenía la bicicleta más bonita del mundo. y dije, cuando crezca y tenga mis hijos yo les voy a comprar siempre lo mejor porque se siente feo que nadie te procure y nadie te dé nada. A mí me pegó mucho mi mamá, no sé por qué y solo ella sabrá sus razones y yo dije, nunca le voy a poner una mano encima a mis hijos porque Dios nos dio hijos para cuidarlos y discúlpenme por favor porque no habla el locutor, habla el el papá que quiere mucho a sus hijos y que me va a faltar tiempo para creerlos y estas lágrimas también son parte por cosas que ustedes saben y y que solamente nosotros sabremos discúlpenme mucho y los quiero mucho a ti, a Jesús, a tu mamá, a tus abuelos, a tus parientes, a los míos y espero que algún día cuando me vaya les quede ese bonito recuerdo que vine a hacer algo por por todos ustedes y por la gente que me rodeó. Gracias, hombre. Gracias. Gracias.